Música Que pedo mis queridos confis como estan Espero que se encuentren de maravilla Yo soy el Xavid En un nuevo gameplay Efectivamente chicos y pues bueno señores estamos en un nuevo gameplay Ya Xavid estamos en un nuevo gameplay de GTA V Que me lo han estado pidiendo bastante Así de que pues bueno La verdad es que intenté poner lo que era una nueva pista Ya sea bien de la pagina de De la pagina de Rockstar Pero la verdad es que bueno no se unieron muchos jugadores Y la verdad estaba super aburrido el pedo No mames no mames Este pendejo casi hace que raye mi nave confis No mames Entonces pues bueno he decidido De alguna manera he decidido Bueno mames mi nave putos He decidido poder unirme ya sea bien a lo que es algún evento O ya sea bien a alguna actividad en este momento Que ya esta marcada precisamente lo que es en el mapa Es a donde es más bien hacia donde nos dirigimos Para poder empezar lo que es la pichicarrera confis Así de que pues bueno vamos a ir para allá Ya casi estamos por llegar La verdad es que bueno el tramo no está muy lejos Si no no hubiera puesto esta parte Si no no hubiera puesto esta parte Pero bueno Por qué estamos en GTA V chicos Bueno primeramente estamos en GTA V Porque ustedes ya me lo habían pedido bastante Ya me lo habían pedido bastante También en el día del confis me habían pedido que bueno jugara Ya sea bien alguna carrera Algún parkour Algo que tuviera que ver Ya sea bien directamente con GTA V Y es por eso que estamos aquí chicos Es por eso que estamos aquí Hemos llegado Hemos llegado vale Hemos llegado Así de que pues bueno Vamos a ver que tal nos va lo que es en esta carrera Que es transformación Mareo Mareados O no se que chingados significa Pero bueno Vamos directamente a lo que es la carrera chicos Para ver que tal nos va De acuerdo Vámonos Pues bueno chicos Ya estamos lo que es en la carrera Ya estamos dentro de lo que es la carrera chicos La verdad es que no se de que va Pero bueno voy a intentar llegar en primer lugar A huevo Vámonos Ah no mames we Pero que pinches fucking mamadas Estas carreritas me gustan chicos Estas carreritas me gustan eh Estas carreritas son las que me agradan eh Estas son las que me agradan Me gusta que mi carro Me gusta que mi carro Vaya saltando Vale 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 Ok perfecto Vamos a ver Ahí estamos Perfecto eh Oh no mames Vale 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 Wey no mames What the fuck What the fuck What the fuck No mames Quita 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 Perro Ay no lo puedo creer Wey no lo puedo creer Que pinche desmadre wey No mames Vale vámonos Ahora si wey de que se puede se puede A huevo Ahí estamos Perfecto Oh Vale vale Orale perro Tómala Jejejeje Vale Por acá por acá Por acá por acá Uh Alguien me podría Bueno es que la verdad no recuerdo muy bien Pero bueno no me acuerdo como se quitaba la música Vale vamos Vamos en un cebo lugar señores Y la verdad es que esto me encanta eh Vale ok Cuidado No mames Casi nos solimos Ok 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 Parece que todavía Oh no mames wey No mames que es avion No puede ser De verdad Ok ok No mames No, 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 no. Vale, 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 chicos. Vale, que abajo es arriba y arriba es abajo, ¿eh? Abajo es arriba y arriba es abajo. Vale, venga, que sí se puede. ¿What the fuck? ¡Uh! ¡Uh! Eso estuvo cerca, eso estuvo cerca, güey, no mames. Abajo es arriba, arriba, abajo, güey ¡No! ¡Esa para el otro lado, Kofi! ¡No mames! ¡Para el otro pinche foquilado! ¡No mames, güey! No sé ni para dónde chingados tengo que ir, Kofis Vale, creo que ya valí madre, güey No mames, güey, creo que ya valí madre, Kofis Vale, que tenemos que ir por la parte de abajo, eh Acuérdate, acuérdate, pinche Chavit Que abajo es arriba, arriba es abajo, eh Vale, arriba es abajo Vale, perfecto Creo que hasta ahorita vamos bien, güey La verdad es que no, 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 no me digas, no No, dime que no es cierto Vale, 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 ok Güey, qué pedo con las putas canciones ¡No mames! ¡No mames, no mames, no mames, no mames! Güey, arriba es abajo, arriba es abajo Arriba es abajo, güey, arriba es abajo Abajo es arriba, güey, no mames, no mames Vale, vale, esto no me agrada Esto no me agrada, chicos De las peores pinches carreras que he tenido ¡No mames, abajo es arriba! ¡Arriba es abajo! Vale, que sí se puede No puedo acelerar, es en serio Que no puedo acelerar ¡Uy, ay, 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 ay! Güey, no mames, cabrón Que arriba es abajo, arriba es abajo, Xavi Arriba es abajo, arriba es abajo, arriba es abajo Arriba es abajo ¡Vale! Vale, 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 vale Vamos, entre ese arriba Abajo es arriba, abajo es arriba Abajo es arriba Vale, avanza, avanza, Xavi Güey, no mames, qué pedo No mames, no mames Ah Ok, ok, ok Arriba es abajo Arriba es abajo Güey, ¿es en serio? No puedo creerlo, chicos De verdad Está demasiado complicado, chicos Está demasiado complicado Poder manejar el puto helicóptero, güey No mames ¿Es en serio? Vale, 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 vale No, arriba es abajo Arriba es abajo, arriba es abajo Arriba es abajo Que arriba es abajo, pinche, Xavi Ok, ok, ok Arriba es abajo, arriba es abajo Que diga Sí, sí, sí Abajo es arriba Arriba es abajo Vale, perfecto Más, 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 güey Más, 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 más Vale, 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 por eso odio el puto GTA V, güey Por eso odio el puto GTA, güey No mames Por estas putas mamadas, güey Vale Oh, no mames Por acá, güey Vale, vale No mames, güey Es que de verdad soy malísimo para el GTA, chicos Por eso me caga el pinche GTA V, güey ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Ok Por eso odio el puto GTA, güey No mames No mames No mames No me la creo, güey De verdad Vale, chicos Vale, vale, vale No mames Es que de verdad es que por eso odio el puto GTA V, chicos Por eso odio el pinche GTA V, papá No me gusta el puto GTA, güey Y más cuando son pinches aviones y helicópteros Más los odio, maldita sea, güey Vale, 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 vale Y luego lo peor de todo es que ni siquiera me dicen cómo poder quitar Güey, cómo puedo quitar esta madre Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi Pero bueno, necesitamos primero para este lado Vale, ok, perfecto Vale, madre No, güey Otra vez No lo puedo creer Ok, 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 ok Vale Vale, 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 vale Es como si fuera Battlefield, Chavis Es como si fuera... No, no, no Es que si fuera Battlefield Si fuera Battlefield otro pedo sería, güey No mames Si fuera Battlefield otro pedo sería Vale, perfecto Oh, no mames Si fuera pinche Battlefield otro pedo sería, confis Ok, vale, tranquilo, Chavis Vamos en pinche lugar 13, güey Vamos en pinche fucking lugar 13, güey No mames ¿Es en serio? Vale, 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 vale Perfecto De verdad no puedo ir más rápido, güey No mames No lo puedo creer De verdad, chicos Que no me la creo Vamos en número 13 Vamos en el pinche lugar Número 13, güey Ok Vale, no sé ni por qué chingados Voy en el lugar número 13, güey Cuando son Voy en el lugar número 13, güey Cuando son pinches 7 nada más, ¿no? Vale, 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 vale Vale Vamos en la vuelta 2 de 3, güey La neta voy en el lugar número 13 La neta la veo muy complicado El poder pasarlo, confis What the fuck? Me equivoqué Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado, chicos Me he equivocado Vale, vale Vale Güey, no me la creo ¿En serio? Vale Tenemos la moto Vale En corto La verdad Lo veo complicado El poder Alcanzar a alguien Confisé La verdad Lo veo complicado El poder Alcanzar a alguien Vale, vale Que viene la vuelta extrema Vale Ok Perfecto La pasamos muy bien La pasamos muy bien No, güey El avión No El avión No El avión No Maldita sea Vale Oh, no mames Ya voy en el lugar número 12, güey No mames What the fuck Vale Vale Vale, vale, vale Hay que subir Hay que subir Hay que subir Hay que subir Ok, ok Relax, relax, relax Chavit Uh Ok No mames Es en serio, güey No lo puedo creer, güey Vale, 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 vale No, el helicóptero, güey No mames Ok Vale, vale, vale Es el helicóptero No mames, güey No mames, güey Es que de verdad Que no me la creo Confise A huevo, güey Hay que revolcarnos No lo puedo hacer, güey No lo puedo creer, güey No mames Vale, ahí vamos Vamos, vamos Todo pinches Parecemos pinches borrachos, güey No mames No mames Si alcancé a subir, güey Creo que ya le voy agarrando el pedo, eh Pero voy muy lento Y eso no está chido La neta Vale, 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 vale Vale Ok, 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 ok Tranquilo, Xavi Tranquilo, güey Tranquilo Otra vez Otra vez Vale, 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 vale Ok, Dios No, güey No mames No, 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 no Vale, por aquí Es en serio, güey No lo puedo creer Ya me pasaron Confise Vale, creo que ya le voy agarrando Lo que es el pedo Más o menos, eh Ok, arriba es abajo Perfecto Vale, vámonos Pues ya más o menos Le voy agarrando lo que era el pedo Pero le agarré el pedo Demasiado tarde Confise Pero es que de verdad No me gusta el pinche Puto avión, chicos De verdad No me gusta el puto avión No me gusta ni el avión Ni el helicóptero Confise No mames, güey No me gusta Ni el avión Ni el helicóptero Confise A huevo, güey La motito Vale, venga No lo puedo creer, güey Mamá Por eso odio el GTA Por eso odio el GTA No mames Vale, vale De verdad que no me la creo Confise De verdad que no me la creo Vale, vale, vale No, güey El avión otra vez No Vale, 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 vale Ok, 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 ok Vale, ok, ok Tranquilo, Shabit Tranquilo, güey Que sí podemos Tranquilo que sí podemos Vale Arriba es abajo Ok Vale, 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 vale No, 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 no Vale, 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 estuvo cerca, estuvo cerca, eh No Vale Vale, vale, chicos, vale No lo puedo creer, güey De verdad que no me lo puedo creer Ok, vale Ok, 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 ok ¿Es en serio, mamón? De verdad que no lo puedo creer, chicos Por eso odio el GTA Vale, vámonos No mames, hasta para eso eres malo, Shabby No mames, eh Vale, vale, vale No puedo creerlo, chicos Terminé en pinche lugar número 12 Voy a terminar No mames, es en serio, güey Vuelta número 3 Todavía es otro más de sufrimiento No lo puedo creer, chicos De verdad que no lo puedo creer Yo creo que esos canales Han de estar peor que yo, confis No mames No, güey Pues estuvo muy cabrón, confis Pues bueno, chicos La verdad es que este pinche gameplay No merece likes No merece pinches fucking likes, confis La verdad Pero si a ti te gustó Pues entonces regálame lo que es Un pinche like, confis Porque la neta tú estás de la pinche chingada ¿De acuerdo? Y pues bueno, chicos Ya sabes Regálame lo que es tu pinche fucking like Si te gustó lo que es el gameplay Si te gusta como es que ese pinche Shabby Le está sufriendo Si te gusta todo ese puto desmadre Entonces regálame lo que es un like, homi Regálame lo que es un like Y pues bueno Déjamelo aquí abajo en los comentarios Déjame ver O más bien Escríbeme o ponme algo Que pues bueno No sé, güey De alguna manera pueda poner alguna carrera O que pueda hacer algo interesante Dentro del pinche GTA, güey Porque de plano soy malísimo No, por eso odio el GTA Pues bueno, chicos Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un besito en tu nalguita derecha Yo soy el Shabby Y hasta la próxima, confis Recuerden seguirme en mis redes sociales Por eso odio el puto GTA Por eso odio el puto GTA